Desde el pasado viernes, los precios de los combustibles se mantenían estables con los valores de los últimos días. No obstante, con el paso de las horas, los precios se han disparado. Algunas gasolineras ya iniciaron con el incremento en el valor de la gasolina regular, con el argumento de acabar existencias del combustible que estaban subsidiando. Varias gasolineras han colocado los precios retirando los cinco quexales que hacía descuento en cada galón de gasolina superior y regular, y siete quexales para cada galón de diésel. Los precios se encuentran así, regular, 36 quexales con 49 centavos, superior, 37 quexales con 39 centavos y diésel, 36 quexales con 29 centavos. El Ministerio de Energía y Minas actualizó los precios de referencia definiendo estos nuevos precios que estarán vigentes hasta el 8 de agosto, cuando se vuelva a actualizar el valor de los combustibles.